Escucha, niño, bien atento Ninguno va a tener segundo intento Yo no me reservo lo que tengo En fin de noche hasta el último aliento Vas a curarme el dolor Momento de paz y calor Llama que llego como un tonto No sé si es muy tarde o si es muy pronto Ten cuidado con lo que dices Resérvate las cicatrices Hablas de amor como si nada Cuidado que sos como una bala Que me arde como llama Mientras de fondo una balada Crimen que se viste como mamá Es traidor pero tiene buena fama Nadar en agua contaminada Por una brisa desenfrenada You get wild, wild, wild Que el salvaje al lado tuyo Oh, 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 oh Nos vamos juntos, todo es la magia al lado tuyo